Listo, ya estamos en vivo. Hola, buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hacer la inauguración o el primer evento del libro La Otra Aventura, historias de escritores, historias de escritoras, una compilación creada por Rafael Pérez Gai, Viviana Camacho, Mauricio García y Alfonso Pérez Gai. Antes de darle la palabra a nuestros y nuestras invitadas, les voy a leer brevemente sus semblanzas. Viviana Camacho es editora y narradora, maestra en lingüística hispánica por la UNAM. Colabora en medios impresos y digitales como Eje Central, el suplemento El Cultural de la Razón, suplemento Laberinto de Milenio y La Tempestad. Fue co-guionista de La Otra Aventura desde el año 2011 hasta el año 2019. Por otra parte, bueno, Viviana es autora, es escritora de cuentos y novelas. Y ahora les voy a presentar a Mauricio García. Él es editor e investigador, maestro en estudios de la cultura y la comunicación por la Universidad Veracruzana. Co-guionista de La Otra Aventura de ADN 40, colabora como co-editor en ediciones Cal y Arena. Alonso Pérez Gai J, editor, licenciado en comunicación social por la UAM, Xochimilco. Ha colaborado con el suplemento El Cultural de la Razón. Ha trabajado como investigador creativo en el Canal 22, redactor en el portal Político.mx y co-guionista de La Otra Aventura. Y finalmente, Rafael Pérez Gai, escritor, periodista y editor. Estudió letras franceses en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Es fundador director de la editorial Cal y Arena Ediciones. Obtuvo el premio Mazatlán de Literatura 2014 por el cerebro de mi hermano. Actualmente es columnista en Milenio Diario y conduce el programa de La Otra Aventura en ADN 40. Pues, bueno, para dar seguimiento a nuestro evento, los voy a dejar con Alonso. Sí, con Rolando. Rafa nos va a decir unas palabras. No, quería empezar antes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta fil virtual. Solo quiero referir y decir algunas palabras acerca de lo que a mí me parece una oportunidad para esta fil virtual. No hemos podido hacer, no ha podido hacer Raúl Padilla, que es el creador de esta feria, Marisol Schultz, Rubia Macías. Hoy estamos, bueno, pues aquí, en el Zoom. No me parece, no me parece la verdad, de pronto no me siento tan mal, me siento cerca de ustedes, me siento bien. Bueno, aquí está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Calde Arena ha traído un par de libros. Calde Arena se ha propuesto hacer, hizo de hecho, un libro de la pandemia. Así le llamamos nosotros. Todo nuestro pequeño grupo editorial, hoy puesto básicamente o compuesto por jóvenes, y hicimos este libro, este libro que está aquí, miren. Se llama La Otra Aventura, y es un desprendimiento del programa que yo desde hace casi 10 años realizo en ADN 40 y el Círculo Editorial Azteca. Es un libro de libros, para mí la verdadera sorpresa no ha sido tanto el programa que hemos hecho durante tanto tiempo, sino el grupo que logramos constituir, un grupo de jóvenes escritores, un grupo de jóvenes periodistas. La primera de ellas, fundadora conmigo del programa, la escritora Viviana Camacho. A mí me invitó una mañana de mayo, quizás, Luis Fernando Melgar, que entonces dirigía ADN 40, a hacer 15 minutitos, 15. Entonces éramos, como yo digo, éramos unos avaros, éramos unos avaros porque íbamos metiendo y poníamos, y yo puse una condición, si se me permite, que fuera un programa escrito, que no fuera un programa hablado, que no tuviera entrevistas, que no tuviera, digamos, lo que tienen otros muy buenos programas del libro. O sea, sí, Viviana y yo empezamos este programa. Con el tiempo, y gracias a Luciano Pasco, el programa se convirtió en un programa de media hora, y entonces decidí invitar a dos jóvenes periodistas, licenciados en comunicación por la UAM Xochimilco, Mauricio García y Alonso Pérez Gai. Y desde luego Viviana, que nunca se separó de nuestro proyecto. Y así hicimos este libro, que es un libro que contiene algo, o que quiere repetir, que quiere dar algo de lo que ha sido este programa. De modo que yo voy a ser más bien como un presentador de estos guionistas, y si me permiten ustedes más tarde diré algunas palabras. Ahora quiero decirles que será Alonso Pérez Gai Juárez quien nos dirá de qué va esta onda y en qué consistente libro. Venga, Alonso. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Pues preparé un pequeño texto y lo leeré a continuación. El poeta inglés William Butler Yeats dijo que solo se puede llegar a tocar el universo con la mano enguantada y que esa mano es la nación de cada uno de nosotros. La literatura es esa mano y esa nación, una universal y perpetua, con la que podemos vivir vidas que no nos tocó vivir, conocer sitios en los que no estaremos nunca y ser personas que jamás seremos. El libro-álbum que presentamos hoy, este que está aquí, es no solo resultado de 10 años de difusión y divulgación de la lectura, sino producto de una convicción. La convicción de que una república de letras nos acerca a los grandes valores de la humanidad y amplía nuestra existencia, cruzándola con otras, enfrentándola con algunas. Como la niña que imaginó Carson McCullers en El Cazador, que en el corazón es un cazador solitario, el sótano donde Borges encontró el universo bajo una escalera, la máquina del doctor Morel que recrea la vida y la repite eternamente, la locura de un marino, el mal de montaña, o la vida de un perro en los libros de Jack London, el intenso triángulo amoroso en La Invitada, de Beauvoir, la macabra solución a la hambruna que propuso Swift, el pueblo de fantasmas de Pedro Páramo, los kibbutz y los rabinos de Bachevis, la sonrisa flotante de un gato en la noche, el hombre que sueña con una mariposa, el camino de sangre que descubre al asesino. Así, la literatura nos muestra, como el reverso de un tapete persa, el hilo con el que está tramado nuestro paso por el mundo. Este libro, compuesto de otros libros, de historias, de recortes y de imágenes, tiene la intención de continuar con la formación de esa república de letras, de demostrar la necesidad de lo superfluo, de insistir en la lectura como una linterna para los tiempos oscuros que corren. Ese es el texto que preparé. Y le doy la palabra, le doy pie a Mauricio para que continúe con la presentación. Y bueno, a mí me gustaría hacer mi comentario a partir de la cualidad de este ejemplar, como menciona Alonso, de este libro-álbum. Me gusta mucho esta idea del libro-álbum porque este libro es precisamente un libro de recuerdos. Es un libro hecho gracias al regocijo que puede causar el acto de recorrer los callejones de la memoria. Es un libro impulsado por la visión particular expresada en diferentes formas en el caso de cada uno de los autores, de asomarse a otros tiempos, a otros mundos y a otras vidas. Me gustaría que quedara muy claro que este libro-la otra aventura no es un libro de texto sobre literatura universal, pues no tiene la pretensión de ofrecer definiciones ni de poner en diferentes compartimentos a los escritores y sus libros. La otra aventura es un libro de casualidades, encuentros y de diálogo entre las vidas de los escritores y sus libros. Este libro es una memoria. Es una memoria sobre los casi 10 años del programa al aire y es una memoria sobre la trayectoria como lectores de quienes estamos presentes en este compresatorio. Por una parte, la otra aventura es un libro que recupera algunos fragmentos de la vida de nuestros escritores predilectos y por otra parte, es una colección de recuerdos no vividos por quienes escribimos el libro. La idea de memoria es precisamente la que dio forma a este libro. El texto contiene recomendaciones, contiene breves relatos, algunos juicios discretos, muchas fechas y muchos datos. Decidimos acompañar todos los textos con material gráfico. La literatura, como todas las artes, produce imágenes, las evoca, se remite a ellas y se nutre de su poder expresivo. La memoria, además, es uno de los temas más presentes en la literatura de Rafael Pérez Gay, director de este proyecto. Fue por ello que decidimos que el primer capítulo del libro tenía que ser el capítulo sobre la memoria, que a partir de ahí el libro tomara su forma como un alumno lleno de fotografías, cartas y postales. Ahora, si me permiten, voy a mostrar un par de páginas del libro que creo que ejemplifican bien un poco como la forma que le dimos a este ejemplar. Tenemos aquí estas son las portadas, bueno, las portadillas desde cada uno de los capítulos, las entradas. De este lado, una fotografía. Esta fotografía es del Archivo Nacional de Estados Unidos, una fotografía de un proyecto que se llamó DocuAmérica que se hizo en la década de los cuarentas del siglo XX y bueno, aquí justamente la fotografía que es evocativa del tema de memoria y el subtítulo que elegimos para este capítulo que fue Tiempo perdido, tiempo recobrado, un epígrafe que da un poco la idea del capítulo y este verbo texto que voy a leer que dice La literatura memorialista en muchas ocasiones se convierte en una lucha contra el tiempo y contra los documentos de la verdad. Los memorialistas relaboran tanto como los que se entregan la ficción. Escribir memoria es un ejercicio de apuro, un trabajo de ansiosos, un oficio persecutorio. Las memorias se componen de imágenes, de fragmentos sonoros, de registros olfativos. Las memorias son las huellas de la destrucción de los sentidos. Son apenas marcas e indicios de lo vivido. La escritura memorialista tiene muchas vías. Existen los diarios, las novelas autorreferenciales y las autobiografías. A pesar de sus distintas formas de realización, todas son la constatación del ejercicio de escritura como un esfuerzo por sincronizar la realidad exterior y la intimidad, por registrar lo sentido y lo pensado sobre un acontecimiento, por diseccionar, juzgar y, primordialmente, narrar algo ya ocurrido. Frente a los trabajos literarios de la memoria, surge inevitablemente la duda. ¿Se puede escribir algo íntimo sin faltar a la verdad? ¿Se puede escribir una autobiografía sin incurrir la ficción y el montaje? ¿Es posible hacer de la memoria algo más que una invención? Si la memoria no existe en la literatura, se escribe contra el olvido para, por fin, conseguir el olvido. La memoria es instrumento y a la vez objetivo de la escritura. Voy a mostrar un par de estas páginas. Esta es la entrada, por ejemplo, al capítulo de cartas. Tiene igual su título, una fotografía evocativa del tema y el gancho como para darle al lector una probada de lo que va a encontrar en los capítulos. Tenemos también este, que es el capítulo de guerra con esta fotografía de unos soldados alemanes en el gueto de Varsovia y Polonia en 1943. Esta fotografía que es bastante atractiva también de un partido de fútbol entre Holanda y Bélgica de las eliminatorias mundialistas del Mundial de 1934 que es la entrada al capítulo de fútbol que está subtitulado Prohibido usar las manos y las patadas en las tigas. Y tenemos también nuestra otra, quería presentar esta otra fotografía del capítulo de vicios. Y por último, esta que me parece muy interesante porque además es una fotografía tomada por Stanley Kubrick en la época en la que él trabajó en la publicidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Se doy la palabra a Viviana Camacho. Pues qué tal, mucho gusto verlos, aunque sea a través de la pantalla y qué gusto participar en esta presentación de este libro. Yo, como dijo Rafa, pues empecé desde el principio y preparé un pequeño texto también que les quiero compartir. Me sorprende que hayan transcurrido ya casi 10 años desde que llegué a la oficina de Rafael Pérez Gai para que me platicara del nuevo proyecto que estaba por emprender y al cual me uní con entusiasmo. Un programa de televisión para invitar a la lectura, dijo. Nunca he hecho un guión, aseguró. Yo tampoco, contesté de inmediato. También dijo que no sabía si iba a funcionar ni cuánto tiempo podría durar. Asentí. Los dos sabíamos que la televisión es un lenguaje muy distinto del que estábamos acostumbrados y que el tiempo de vida de los programas es caprichoso y responde a intereses que van más allá de nuestro entusiasmo e incluso de la calidad de los programas. También intuíamos que el lenguaje para televisión es muy diferente. Las pausas, la respiración de quien hablas son otras a las de una conversación normal, una conferencia o una clase. Recuerdo que me dijo que el programa no pretendía hacer crítica literaria ni ponerse arriba de los telespectadores. La idea era más bien lanzar una invitación amena al mundo de los libros. Salí de ahí emocionada y temerosa y contenta por un nuevo reto que planteaba sobre todo una gran incertidumbre. A mí me encantan precisamente los proyectos que sugieren más dudas que certezas y en los que hay que ir tanteando para trazar un camino. Volver, tomar atajos, adelantarse, buscar salidas, entradas o de plano echarse un clavado en alguna laguna. Tardé una eternidad en redactar la parte que me correspondía del primer guión. Me sentía insegura y lo leía en voz alta varias veces para asegurarme de que no sonara aleccionador, pretencioso y mucho menos grandilocuente, sino que resultara atrayente que tuviera anclajes que permitieran que el posible televidente dejara de zapear y se quedara en el programa. Lo entregué, esperé con ansia y nervios el veredicto que para mi alivio fue satisfactorio y a partir de ese momento iniciamos esa travesía cuya duración, de verdad, estoy sorprendida, pues ni siquiera es sentido, el transcurrir del tiempo me ha pasado como si nada de lo gozoso que ha sido todo el proceso. Si de por sí me encanta leer y suelo devorar los libros que me atrapan, en cuanto iniciamos esta aventura le dediqué más tiempo no solo a la lectura sino a la reflexión en torno al acto mismo de leer, al trazado de los diferentes estilos y propuestas de los autores que recomendábamos, a las conexiones aparentemente invisibles entre autores de nacionalidades y generaciones con distancias abismales, confirmé que la humanidad parece girar en un remolino de preguntas que no han obtenido respuestas pero que han empujado a la creación y expresión no solo a través de las letras. También hemos abordado en varias ocasiones las interrelaciones que se dan entre la literatura y distintas artes, la danza, la pintura, la música, la escultura, el cine. No se quedan atrás otras disciplinas y oficios como la medicina, la abogacía, el oficio de la edición, la prostitución. Ningún tema escapa a la literatura. Recordemos que es a través de la palabra que pensamos, que organizamos el mundo y tratamos de entenderlo. Todos los proyectos artísticos, científicos, sociales, involucran la palabra escrita, parten de ella y regresan a ella. A cada guión que hacíamos corresponde a un tema que desarrollar y también me di cuenta que los temas se entrelazan en una telaraña que devela la onda naturaleza del ser humano. En el libro, como verán, los temas se aglutinaron en 32 grandes categorías y escritores imprescindibles. Pero no hagan caso, verán que el libro se lee como si se tratara de una andanza a través de mundos maravillosos, tristes, luminosos, felices, psicodélicos, en los que seguramente verá reflejado algún aspecto de su propia personalidad, de alguna experiencia, de un sentimiento. Siempre he pensado que cada lector se crea y fortalece una personalidad lectora a través de las experiencias que los libros que ha leído le proporcionan. Es decir, no a todos nos gustan los mismos autores, ni los mismos temas, ni el mismo género, afortunadamente. Entonces, durante el tiempo que hemos desarrollado los guiones para la otra aventura, descubrí un sinfín de autores que me atraparon. Confirmé que hay lecturas o escritores que no me agradan, no porque sean malos, sino porque son propuestas que no van con mi personalidad ni gustos literarios. Y eso ha sido uno de los grandes retos del programa. No encorsetarse, sino ampliar los horizontes de los lectores y brindarle a todos los gustos una oportunidad de conocer algo nuevo y de calidad. También hallamos y transmitimos vidas de escritores interesantísimas, atormentadas, felices, desgraciadas, etílicas y demenciales, que por supuesto tienen conexiones estrambóticas, lógicas y algunas veces invisibles con sus creaciones. Estoy segura de que la otra aventura ha desplegado un abanico de posibilidades en las que los diferentes tipos de lectores, las variadas preferencias y las exigencias más radicales encontraron y seguirán encontrando opciones y recomendaciones luminosas. En lo personal ha sido una aventura de investigación, aprendizaje y descubrimientos. Uno de ellos justo fue ser testigo de la evolución de nuestro conductor Rafael Pérez Gay en la televisión. Lo acompañé durante los primeros meses de varias grabaciones y noté cómo se transformó todo él, su lenguaje corporal, la modulación de la voz, la dicción, el control incluso de los nervios ante el tinglado para hacer posible una grabación, sobre todo para aquellos inexpertos en un inicio. Desde hace ya rato el dominio de Rafael entre las cámaras es total. Estoy segura de que es algo que los televidentes han notado y que contribuye a que un programa dedicado a las letras capte la atención de tanta gente durante tanto tiempo. Cada guión para mí fue un descubrimiento y espero que para las personas que han seguido el programa que yo llamaría serie literaria también hayan descubierto algo distinto y atractivo. Un mundo alterno que respira dentro de los libros y que proporciona emociones distintas a cada lector porque cada lector por supuesto le imprime su experiencia personal. Estoy muy contenta pues de que el ciclo se haya completado del guión a la pantalla y luego de regreso al libro. No les digo las letras siempre están al principio y siempre están al final. Por otro lado sí celebro que haya sido que sea y que seguirá siendo un trabajo colectivo donde cada cual pues ha aportado algo muy significativo. Sirva pues este libro como una brújula una especie de I Ching que al abrirlo al azar ofrezca respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que queríamos formular o quizá con suerte ponga sobre la mesa cuestionamientos que despierten la curiosidad para seguirse adentrando al maravilloso e inconmensurable mundo de las letras. Eso es todo de mi parte. Gracias. ¿Cómo andamos de tiempo Iracema? ¿Tenemos unos minutitos o ya terminamos? Bueno entonces dentro yo creo que tenemos algunos minutos ya Alonso Mauricio Viviana Viviana es ya una escritora y derecha Mauricio y Alonso hacen sus primeras armas que estoy convencido que muy pronto se convertirán en armas muy serias y yo creo que el programa de la otra aventura que hoy da origen a este libro siempre se fundó y así lo ha dicho Viviana en algo que tiene que ver con lo que yo llamé en un pequeño prólogo que escribí que se llama Literatura sin dolor no leamos nada por obligación no leamos nada que tenga que ser motivo de bueno de que estamos fuertemente impelidos a leer leamos por placer eso lo dijo Borges Borges dijo que los libros son una extensión de la memoria Foucault dijo que los libros son cajas de herramientas nosotros los que estamos aquí los cuatro decimos que los libros son invitación no sólo a vivir vidas que no hemos vivido sino a hacernos personas distintas esa es la idea de la otra aventura ¿qué es este libro? este libro es a mí me gustaría creo que lo dijo Alonso creo que lo han dicho Mauricio Alonso y también Viviana donde usted lo abra debería poder encontrar algo interesante sobre libros sobre autores sobre tramas sobre hay un muy buen trabajo fotográfico que le correspondió a iconográfico que le correspondió en buena medida a a Mauricio por eso nos mostró en especial esta foto que es de Stanley Kubrick aquí está me he preguntado muchas veces qué es la lectura y sólo puedo decir que es una parte fundamental de mi vida que no podría concebirla sin los libros que no podría concebir el hecho de que el tiempo pasara sin los libros hay libros que desde luego han captado decía Viviana toda mi toda mi mi atención mi fuerza mi pasión y hay otros que no hay otros que no y así se va convirtiendo uno poco a poco en un lector en un lector que es decidido que piensa cuál es sí y cuál es no de verdad a mí me parece que la lectura y estamos en la feria internacional del libro de Guadalajara por primera vez en Zoom hemos sido la editorial Caldi Arena que publica el libro creo que no lo hemos dicho y que también lo publica ADN y el círculo editorial azteca la feria del libro de Guadalajara es precisamente eso un esfuerzo por acercar los libros a los lectores y por hacer una gran fiesta esta fiesta está ocurriendo también hoy en este momento quienes nos están viendo y quienes nos están oyendo probablemente se interesarán algunos y dicen bueno cómo saltar de la literatura a la televisión a mí me dio miedo Viviana es un un buen retrato de nuestros primeros ella me acompañó a grabar los primeros tres cuatro programas yo decía es que todos los que han pasado por la televisión se han convertido un poco en fanfarrones un poco en payasos por eso quise que fuera siempre un programa escrito un programa puesto un programa que se leyera es decir cuando usted me ve ahí si usted me ha visto en la televisión yo tengo un prompte claro con el tiempo uno va aprendiendo uno va aprendiendo a moverse a improvisar a moverse pero el prompte está eso que quiere decir que el programa está escrito nunca hemos parloteado y entonces elegimos elegimos una buena cantidad de temas erotismo amor memorias vicios hoteles crimen y luego pusimos algunos textos que yo he escrito que formaron parte del programa muy lateralmente y que decidí un poco aconsejado por Alonso Pérez Gai a decir bueno vamos a meter estos textos que me pertenecen pero que pertenecen también colectivamente a quienes han hecho este libro yo nunca había hecho un libro colectivo de hecho a mí la palabra colectivo no me gusta mucho yo pienso que la literatura es un acto solitario y que la lectura es un acto silencioso que debe ocurrir pero esta vez voy a darle a la palabra colectivo un valor que tiene mucha importancia intervinieron Irasema y Fernanda intervino Delia Juárez como coordinadora editorial de hecho es un libro de la pandemia es un libro del encierro logramos salir del encierro quizás por este por este por este libro de verdad no exagero no quiero ser dramático es un trabajo duro largo está lleno de reseñas quiere usted saber qué son qué el libro Los Dublineses de Joyce aquí está quiere usted conocer la reseña de Madame Bovary aquí está quiere usted saber quién es Raymond Carver aquí está quiere usted saber quién es Cioran aquí está quiere usted saber quién es Pessoa entonces es un libro que está por eso dice y dice Viviana y dice bien está lejos de la crítica literaria no tiene nada que ver con la crítica literaria pero tiene mucho que ver con el amor a los libros con el amor a la lectura con las ganas de leer y de transformarse leyendo les recuerdo algo leer transforma las vidas de las personas no sólo la mía las de todos los que estamos aquí y las de ustedes esa es la historia la historia de la lectura Borges dice bueno está en la contraportada de este libro la lectura tiene que ser un goce fundamental la lectura tiene que ser un momento de infinita satisfacción si no logra usted eso mire abandone el libro no tenemos por qué leer obligatoriamente yo recordaba que en segundo de secundaria me hicieron leer el mio sit casi acabaron con mi muy poco probable vocación literaria si a usted le da a un muchacho de 14 años que lea el Amadís de Gaula acabó usted con su vocación de lector la lectura debe ser libre debe ser loca debe ser salvaje y debe ser absolutamente feliz y debe estar llena de anécdotas por eso también es un libro que es de historias de escritores y escritoras en fin no sé si viene aquí hasta pero a mí me gusta muchísimo citar esta anécdota y la voy a citar que es cuando Onetti estaba en Madrid el gran escritor uruguayo Juan Carlos Onetti el autor del astillero y el autor de cuentos extraordinarios estaba tirado y era un viejo jodido estaba bebiendo bebía mucho whisky fumaba y estaba en Madrid había tenido problemas políticos pero ojo una de las grandísimas prosas de la literatura latinoamericana llega a la entrevista una reportera española y lo ve y lo ve jodido lo ve chimuelo con un solo diente con un solo diente en el en la boca y él y Onetti se da cuenta de que ella está completamente bueno está impresionada de su aspecto lamentable y Onetti le dice sí yo tuve una sonrisa pero se la regalé a Mario Vargas Llosa bueno de eso está lleno también este libro y yo tengo un chiste que no me lo va a tomar a mal mi amigo mi buen amigo escritor que no voy a decir ahora pero tengo un chiste yo era un hombre muy simpático pero le regalé toda mi simpatía a Juan Villoro él me va a perdonar este chiste seguramente y lo va a entender y va a saber por qué lo estoy diciendo así hemos hecho este libro lo hemos hecho con ganas de leer de ponerle fotografías de Clarice Lispector de conocer a los autores de ponerlo por ejemplo yo debo decir que hay cosas de este libro que yo no sabía que me trajeron Viviana me trajo Mauricio y me trajo Alonso yo no sabía por ejemplo que Gilles Deleuze el famoso escritor filósofo francés nacido que se que se murió en 1995 que se había suicidado nunca de veras creo que no sé como todos los textos nos pertenecen un poco a todos no lo voy a decir salvo que me parece que le pertenece a Mauricio bueno operan a Gilles Deleuze al famoso filósofo francés de un pulmón corrígeme si me equivoco Mauricio y tenía un problema muy serio respiratorio no puede ya consigo mismo y un día cuando le falta el aire se tira del sexto piso de su edificio por eso la editorial gran editorial que han hecho en México se llama editorial sexto piso así es ¿no Mauricio? ¿verdad que no me equivoco? bueno pues eso yo no lo sabía me enteré con este libro y me enteré haciéndolo me enteré también de que bueno de que La Invitada es un libro que yo leí muy joven era el libro del trío que hicieron Jean Paul Sartre Simone de Beauvoir y una alumna a la que invitaron entonces usted abre esto y se va a encontrar con eso y si quiere saber de fútbol acaba de morir Maradona y bueno ya ha levantado polémica de aquí para allá y le digo le digo una cosa aquí hay un capítulo muy bueno de fútbol viene Juan Villoro viene Eduardo Galeano viene Ciro Morayama y es un capítulo de fútbol en donde usted va a empezar a encontrarse con algunos de los libros importantes que es como yo digo y he repetido ya tantas veces abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo eso eso es un libro déjeme que añada una cosa no sé cómo andamos de tiempo yo sigo hablando si estuviéramos oye Viviana si estuviéramos en la fil ya nos habrían pasado tres mensajitos ya váyanse largo de aquí váyanse a emborrachar allá enfrente al bar lo cual está muy bien gran feria y gran cosa déjeme que les diga algo más de este libro de Calde Arena que se llama La Otra Aventura y que es el desprendimiento del programa de televisión que yo tengo los domingos este libro es otra cosa que el programa porque la literatura y la televisión son distintas pero como yo dije al presentar al empezar me parece que hay cosas asuntos que se pueden hacer y que no tenemos que no tenemos que acusarnos o acusar a los géneros unos y otros la televisión puede dar cosas yo digo aquí y lo digo y lo repito con toda claridad que la televisión privada le dio espacio a un programa de libros a un programa de libros que pues bueno miren seguramente es un programa de nicho es un programa este bueno pues no no es un rating de América Guadalajara pero es un es un programa que la gente ve y cuando yo que soy la digamos la la persona visible la cara de ahora ustedes están conociendo el laboratorio y a mis compañeros y coautores de este libro la gente se acerca y me dice oiga me interesa mucho su libro que bien y como se llama ese autor yo me siento realmente cerca de lo que a mi siempre me interesó que es que la gente leyera yo he vivido de los libros y para los libros toda mi vida del mismo modo en que Delia Juárez lo ha hecho durante toda su vida bueno nos hemos dedicado a eso la vida la vida la vida nos llevó por ese camino y no pienso cambiar y cuando fui a la televisión tenía miedo pero yo creo que hemos hecho un producto interesante decoroso y luego yo dije bueno recordaba autores no voy a compararme con ninguno de ellos ojo que hicieron televisión el loquísimo de Juan José Arreola hacía unos programas extraordinarios leía en francés se sabía de memoria cantidad de poemas uno Ricardo Garibay que era tremendamente autoritario un poco Garibay la primera vez que yo aparecía en televisión fue en el programa de Ricardo Garibay que tenía en el canal LOMS y nos invitó a un grupo de amigos que teníamos entre 19 y 20 años esos amigos eran Luis Miguel Aguilar Antonio Saborí Roberto Diego Ortega Jaime Moreno Villarreal se me escapa alguien y yo entonces me decía güero güero dígame qué autor le interesa y entonces yo para hacerme interesante pues dije un autor serio que era Paul Leotop el gran autor francés de los 19 tomos de su diario ah es usted culto me dijo Garibay entonces yo dije este este sí no diga este es una muletilla que afea el idioma español bueno esa fue la primera vez que yo aparecía en televisión y estaba muerto de miedo Ricardo Garibay otros autores que estuvieron en la televisión bueno grandísimos autores Carlos Fuentes Octavio Paz bueno Germán Deza Ángeles Mastreta que han pasado por la televisión y que lo hicieron muy bien yo dije bueno pues si ha habido autores porque uno tiende a pensar que la televisión puede vulgarizar que la televisión puede y hoy en día no hoy en día la televisión puede volvernos un poco más cultos si lo hacemos bien y lo hacemos decorosamente y eso tiene que transmitirse y tiene que notarse este señor que está leyendo ahí se tomó el trabajo con los que están ahora y ustedes los están conociendo de pensar un tema sacar unos libros hay que tener eso sí y Viviana lo sabe porque toda la primera toda la primera época de los del programa que duraba quince solo quince minutos llegaban cajas de la cajas de la casa de Viviana con libros para hacer un programa si hay que tener una biblioteca digo biblioteca y a mí no me gusta esa palabra hay que tener libreros libreros llenos de libros ojeados libros que hayamos vuelto arriba y abajo aunque no los hayamos y eso sí pues ni hablar este este tomo que tenemos aquí sí consiste está contenido en muchos libros y cuando se incorporaron dos jóvenes muy jóvenes uno empieza a sentir que ya vienen nos nos están pisando los talones yo diría yo creo que no me he imaginado nunca la vida sin libros y me gustaría invitarlos a ustedes a que no se imaginaran la vida sin libros el gran escritor Elías Canetti dijo sin libros se pudren las alegrías libros en todos lados en el baño en la cocina en la casa libros que a veces no leemos libros que a veces no terminamos libros que a veces ni siquiera augeamos pero están ahí son objetos que tienen que estar en nuestras casas sobre todo hoy hoy que estamos y que pasamos por un momento gravísimo gravísimo de anti intelectualismo no voy a hacer mucha política de momento pero me van a permitir que yo diga algo pasamos por un momento de serio anti intelectualismo el presidente ataca la feria internacional del libro de Guadalajara uno de los grandes éxitos de México en el mundo desde hace muchos años es algo incomprensible que yo no puedo entender no puedo entender que ataque a la feria a Raúl Padilla que inventó esta feria que ataque a Marisol Schultz que ataque a Anubia Macías y a toda la gran cantidad de personas que hicieron esta feria los libros los libros producen conocimiento si uno está en contra del conocimiento está absolutamente en contra del humanismo y sin humanismo no hay forma de que el mundo vaya hacia personas mejores la guía ética para transformar al país acaban de acaban de mandar esto pues yo les digo una cosa y tengo este libro aquí y lo voy a presumir porque no es solo mío sino de las personas que están ustedes viendo ahí atrás que son Viviana Alonso y Mauricio les digo una cosa sin conocimiento y sin libros nos vamos a quedar exactamente en el oscurantismo y no queremos o yo no quiero y yo los invito aunque a que ustedes no quieran el oscurantismo quiero la luz de los libros quiero los personajes de los libros quiero el conocimiento de los libros quiero a los expertos que hacen los libros esto es todo lo que está contenido en la otra aventura que hemos hecho que es un libro de la pandemia ya les dije puta que chinga nos paramos verdad y fotos y fotos y hacíamos y regresábamos y la sema que está aquí arriba iba a tomar la palabra fue una persona muy importante Fernanda oye se me olvidan el apellido de Fernanda me da mucha pena pero yo quiero Fernanda Piña Fernanda Piña fue muy importante aquí y descubrí además a un grupo de jóvenes talentosísimos Viviana es muy joven pero ya es una escritora hecha y derecha y luego fui descubriendo a un grupo de jóvenes que estaban listos para leer y para escribir incluyendo a Irasema y a Fernanda a Fernanda Piña pues yo eso es lo que tengo que decir tú 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 qué quieres decir Irasema voy a leer algunos de los comentarios bueno en realidad hemos recibido muchísimos mensajes gracias a todas las personas que están conectadas ahorita por habernos acompañado esta presentación hay muchas felicitaciones muchos comentarios agradecimientos hacia ustedes hacia el programa gente que está muy emocionada de tener el libro pronto una disculpa que no vamos a poder leer todos los comentarios una de las preguntas que nos hacen es si el libro ya se encuentra en librerías ya esa ya lo respondo porque ya ya me regañaron por Twitter usted está anunciando que ya llegó si el libro ya está bueno está llegando lo va a llevar Alonso al rato a las librerías y Mauricio Viviana no porque Viviana va a escribir una novela muy importante pero no si ya está en librerías va a estar en Gandhi va a estar en el Fondo de Cultura Económica Paco te saludo desde aquí va a estar en Educal va a estar en y queremos meterlo a Sanborns a ver si podemos hacer que nos hagan caso por una vez en Sanborns pero sí ya está en librerías perfecto pues no sé si algunos de ustedes Viviana Mauricio Alonso quisieran decir unas palabras nada muchas gracias por conectarse y por escucharnos yo quiero decir que de verdad ha sido un viaje enorme muy disfrutable trabajar con Rafa después con Mauricio y con Alonso y que y que sí yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos sobre todo Rafael con esto de que sin libros sin pensar sin pensamientos sin análisis pues no hay vida en realidad sin la lectura y sin el placer pues es muy complicado y el libro la verdad quedó súper guapo entonces los que ya tienen ganas de tenerlo van a tener más ganas cuando lo vean por ahí en librerías y lo puedan ojear porque esa es una gran forma de acercarse a un libro sin comprarlo todavía se van a enamorar de él de verdad quedó muy muy guapo gráficamente está súper bien hecho la edición es impecable entonces pues sí no se lo pierda y gracias por la invitación pues a nombre de ediciones Cali Arena también a nombre de Círculo Editorial Azteca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche en la presentación y apenas me estoy dando cuenta que va muy poco tiempo se dijeron tantas cosas tan rápidas ¿cómo llevamos de tiempo? pues apenas llevamos 43 minutos no, no pues me hubieras dicho no, no fíjate me estoy olvidando de una persona muy importante que tuvo que ver con este libro que es Sofía López ella es desde hace tiempo la directora del Círculo Editorial Azteca ella es una entusiasta del libro va por el mundo haciendo impulsando libros y muy probablemente sin ella este libro no habría existido Sofía sé que nos andas viendo por ahí muchas gracias de veras te agradezco que hayas tenido el entusiasmo de impulsar este libro bueno si nos sobran unos minutitos si quiero si quisiera comentarles algo que tiene que ver con el mundo del libro porque este es un libro de libros dijo Alonso es un álbum dijo Mauricio nos lo mostró Viviana también nos comentó aquí estoy leyendo para los que hemos seguido la otra aventura desde que inició el proyecto este es un día memorable y de felicidad doble por la tretañera editorial Calgarena Viviana Camacho es una gran escritora y el trabajo que nos mostró Mauricio García es envidiable caramba oigan no pues ya me parece muy bien y me parece muy justo pero yo quería decir que hoy en día el mundo el mundo del libro pasa por una enorme ya que nos sobran unos minutos pensé que nos habíamos pasado fíjate fíjate lo que es el sentido yo si estuviera si estuviera hoy en el salón Mariano Azuela allá arriba o en el 2 abajo ahorita hubiéramos recibido un montón de tarjetitas y ya todos diríamos vámonos a echar el trago pero si nos sobran unos minutitos quiero decir algo el mundo del libro en México hoy pasa por un momento muy difícil el 23 de marzo del 2020 se cerraron las librerías ningún editorial ni la más grande Random House ni Planeta ni la más pequeña Calgarena ni Sexto Piso ni Alma Día editoriales que admiro y de veras aprecio ni editorial sin nombre ni las editoriales independientes pudieron recibir un solo peso de venta de nada muchas editoriales creo que están a punto de cerrar muchos intentamos yo como editor como director de Calgarena de salir adelante y salimos pero salimos solo por el concurso por la ayuda de un grupo de amigos porque estaban cerradas las librerías y pese a lo que dicen algunos de nuestros detractores solo vivimos de la venta de nuestros libros a veces vendemos nuestros libros ojalá pudiéramos hacer una venta especial de este libro solo vivimos de no recibimos dinero de ningún otro lugar y me ha encantado el libro y escucharlo voy a ir a buscarlo lo más pronto posible Jimena Quillomar Leo Fernández gracias muchas gracias de verdad la industria editorial ha pasado desde hace tiempo por un momento muy difícil y hoy lo pasa pues yo no recuerdo un momento ni siquiera en 1995 y tenemos aquí un grupo muy joven de de editor lectores 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 reventó financieramente en nuestro país dicen que no leemos el programa la otra aventura bueno le voy a decir lo que aporta una invitación una puerta a que el libro ni siquiera leer sino que el libro forme parte de su vida entonces los libros dejaron de circular si existe online dice no es que online puede ser un gran negocio yo todavía tengo muchas dudas acerca de lo que puede ser online sigo pensando que el papel sigue dándonos el completo universo de lo que es un libro y no vamos a salir de eso las librerías cerraron la cadena del libro se rompió es decir la cadena del libro pues ustedes lo saben pero quienes no lo saben y voy a permitir decirme decirles en qué consiste en alguien que escribió un libro un autor lo lleva a una editorial que es un editor el editor probablemente lo acepta invierte en ese libro gasta en ese libro presenta ese libro lo lleva a la librería la librería lo expone el lector llega y se lo lleva esa es más o menos la cadena no me voy a meter en un montón de detalles en los cuales podría meterme esa cadena está rota hoy en México se rompió hace tiempo ahora ¿cómo podría solucionarse eso? bueno con ayuda de el Estado editorial el Estado editorial ha sido diseñado para eso pero no tenemos hoy un gobierno que rescate no quieren rescatar ninguna empresa ya lo dijo el presidente no lo estoy diciendo yo es una lástima que no rescaten editoriales que no rescaten librerías que no rescaten conocimiento y que no rescaten una forma de ser para que el conocimiento rija nuestras vidas me van a decir ya no ya estás haciendo política no estoy defendiendo el libro este libro de la pandemia nos costó carísimo es más quieren que quieren que les diga una cosa casi no casi no lo íbamos a hacer porque es un libro caro y no tenemos este en fin porque no hay dinero y cualquier cualquier persona que me esté oyendo y haga libros sabrá de lo que estoy hablando por eso la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hecha así virtualmente es y sigue siendo un logro eso es irasema así es la onda pues ya ya nos me faltaron tiempo para concluir ahora sí pues nuevamente muchísimas gracias querida Viviana Alonso Mauricio Rafa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por hacer este tremendo esfuerzo de coordinación de hacer virtual la feria de ampliar su público nuevamente muchísimas gracias a Lucila Jauregui de la FIL que nos estuvo apoyando con la coordinación de este evento y pues nuevamente a todas las personas que están dentro del proyecto del libro La Otra Aventura en Círculo Editorial Azteca en Cali Arena en ADN 40 al grupo pues a todo el grupo que formó también ¿no Rafa? nos habías comentado anteriormente de los camarógrafos los productores también no mencioné a todos pero hay que mencionarlos mira estuvo Iván Menéndez ahora está Luis Ángel Pérez Córdoba Isaac Juanito pues son un montón de cuates porque es televisión y lo menos que necesitas y lo menos que puedes hacer es tener cuatro o cinco personas ahí bueno pues gracias también por acompañarnos a todas las personas que tengan muy buena noche hasta luego adiós gracias gracias bye alonso un beso la semana gracias chao 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 chao